Estamos con Ana Choquetti, ya vimos la obra, nos hizo reír todo el rato y pues lamentablemente la noticia que nos enteramos hoy en la tarde. Ay, sí, el universo entero lo está recibiendo ahorita con un aplauso a mi querido Héctor Bonilla con el que he trabajado muchísimas veces, es un gran, gran, gran primer actor. Ha hecho todos los géneros, con todos los estilos y con todo el éxito que existe. Es un gran actor y nos dejó un legado maravilloso, bendiciones hasta donde esté. Buen viaje, querido Héctor Bonilla. Gracias y felicidades por la obra. Qué bueno que vinieron, me da mucho gusto. Bendiciones para todos, espero que los haya divertido. Y gracias, qué maravillosa tierra, Aguascalientes, estoy feliz de la vida. Muy bien, gracias. Los quiero. Quiero tomarme un minuto de su tiempo para que al nombre de toda la compañía y de toda la comunidad artística mexicana le brindemos un aplauso a nuestro queridísimo, gran, gran hombre de la escena, Héctor Bonilla. ¡Bravo! Porque está en algún lugar, siempre está en la gente. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!